Hola Pitis, hoy toca productos terminados Pues nada Pitis, aquí tengo mi bolsita No sé lo que hay Pitis, sinceramente no sé lo que hay Me voy a echar un poquito para atrás Y tal como salga os voy a ir enseñando Bueno, pensaba que no había, pero sí que hay bastantes cosillas Pasa que son pequeñitas Bueno, aquí me sale una lejía tradicional, ¿vale? Bueno, me gusta mucho la lejía normal para la limpieza Más que la densa, y mirad que he estado años y años usando la densa Pero ahora esta encuentro como... Esto lo descubrí yo haciéndole la limpieza a mi padre Que él siempre compraba esta, la normal Y noté que, no sé, que limpiaba más, me gusta Me gusta, me gusta Y que por cierto, ahora me ha venido a la cabeza Que yo a mi padre, el suelo, él le echaba... Bueno, tenía grés Grés así, brillantito Que ese grés lo tengo yo muy parecido en la casa nueva Sí, yo diría que es, vamos, súper parecido Y mi padre le echaba, al tener la chispita y tal Le ponía un chorro de lejía Y un chorrito del fregasuelos, por ejemplo, de pino Y eso olía, Pitis ¡Oy, oy, oy, oy! Esa mezcla es que yo me acuerdo de fregarle el suelo Y dejaba un olorcito limpio y el suelo súper bien Entonces, pues lo voy a probar en mi casa nueva Aquí no puedo porque este suelo es muy especial Pero lo voy a probar porque me encantaba el olorcito limpio que dejaba A mí es que la olor a lejía me gusta, Pitis A mí me gusta Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Me voy a sacar porque estoy aquí con la bolsa ¡Ay! Quita esmalte Este es de Lidl De la marca Cien De estos de Pampam Me he acostumbrado ahora a estos y siempre los compro así Ahora tengo el de Mercadona Y bueno, pues la verdad es que tanto uno como el otro van bien Colonia de nenes Pitis decididamente O sea, lo tengo clarísimo Que estas colonias las han cambiado Yo no sé lo que han hecho No digo solo con esta, sino con la Nenuco igual O sea, compré una botella de Nenuco Y yo digo, esto no es Nenuco O sea, es que no olía, no olía casi nada Con esta me ha pasado lo mismo Y todas estas colonias de baño Encuentro que les han sacado la potencia que tenía Yo no sé por qué, debe ser Quizás es porque ahora hay mucha marca blanca Y quizás no venden tanto y para ahorrar No sé, no sé Pero yo os digo que la Nenuco Vamos El con la Nenuco sí que Que no, que no, que no es Que no es, no es, no es Y nada Pues esta, una colonia de nenes Que sí, huele bien Pero ya os digo Flojilla Flojilla Y me acuerdo Hace años que la de nenes Había la de niña ¿Os acordáis? Yo me acuerdo que las botellas de colonia de nenes Eran redondas Normales Y el tapón Era todo esto Era la bola La bola azul Y había también la de niña Que la bola era rosa Había la de niño y la de niña Que la de niña a mí no me gustaba para nada Como olía Para nada Pero Yo me acuerdo ser pequeña Es que me acuerdo Y mi madre me compraba mucho la de nenes El gel de la ducha y todo Que por cierto tengo muchas ganas de comprarme El gel de nenuco A mí me encanta Para ducharme en invierno Me encanta Y me lo voy a comprar Pues se me está terminando el que tengo Me lo voy a comprar Bueno, Eva Céntrate Este champú Este champú Yo lo compré En Bonaria Es un dos en uno Lleva acondicionador Pone que es ultra brillo Bueno, mirad Lo ha acabado El piti mayor Porque a mí no No me gustaba Como me dejaba el pelo No, no me gustaba Y eso colía bien Pero no A mí no No me gustó Y bueno Pues lo ha terminado El piti mayor Hoy por fin se ha terminado esto Lo odio, pitis Lo odio Y a mi marido Le encanta Y yo digo Pues chico No sé Aquí tenemos un problema Y es este ambientador Es que me dan arcadas, pitis Y a mi marido le gusta Pero bueno También le gusta El de ropa limpia Y a mi el de ropa limpia Es que tengo muy aborrecidos Estos ambientadores De Mercadona Pero este En concreto Que mira Que oigo hablar bien Por aquí Pero a mí No me gusta Me he vuelto muy kikismikis Con los olores De colonias Yo no sé Pero me he vuelto muy kikismikis Una colonia que mi marido llevaba Que siempre me ha gustado mucho Le he aborrecido Por completo Ambientadores También me está pasando No sé No sé Si esto yo fuera unos años para atrás Diría Estoy embarazada Porque yo cuando me quedé embarazada Y mi hija Yo con las olores Me dio Todo me olía mal Todo me olía mal Y me acuerdo Me acuerdo Que la colonia Nenuco Yo tenía Una botella En mi tienda Y yo con la colonia Siempre me he estado echando Constantemente Y un día le digo A mi madre Esta colonia La han cambiado Por eso os digo Estaré embarazada Uy que muevo la mesa Lo que os decía Le decía Esta colonia La han cambiado Huele fatal Y mi madre me decía Huele como siempre Eres tú Y yo No yo no soy Con una mala leche Yo es que me encontré muy mal Pitis En mi embarazo Entonces Tenía muy mal humor Las cosas Como sea Bueno Esto No lo vuelvo A comprar Más O sea No De verdad Uff Es el de Mercadona Si no lo sabéis El Fresh De Mercadona A mi Me horroriza Me horroriza Pitis O sea De aquello De entrarme a arcadas La botellita Un desodorante De Lidl De aloe vera Ehm Como desodorante Protege Y tal Pero es de aquellos Que cuando te los echas Hace humo ¿Vale? Y a mi esto No me gusta Entonces No lo volveré a comprar Precisamente por eso Por el humo ¿Qué más? Ah El acondicionador De Mercadona Repara y nutrición Que es el que siempre Uso Y me va muy bien Pitis Me va muy bien Y llevo con él Un montón de tiempo De Mercadona No sé si lo he dicho A ver Voy a sacar Las cositas Pequeñitas Que tengo Aquí Y listo Venga A ver Discos desmaquillantes Que yo los uso Para las uñas Este lo compré En un bazar Y me costó Un euro 20 Y no Deciros Yo nunca compraba Los discos desmaquillantes En En Primac Porque una vez Los compré Y no estaban cosidos Pitis Y no me gustaron nada ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que esta última vez Que fui Compré un paquete Y están cosidos Y me están encantando Y digo 75 céntimos Ese paquete O sea Cuando vaya a Primac Compraré Porque me han gustado mucho Ya veis Este paquetito pequeño Un euro 20 En el bazar Y no valía nada Yo creo que esa vez Que compré Igual estaba defectuoso Ese paquete Porque yo oigo hablar Muy bien por aquí Y os digo A mí me salieron fatal Bueno Esta pasta de dientes De bicarbonato De Mercadona La verdad es que me ha gustado Muchísimo Esta pasta Dice que pone bicarbonato Yo no sé dónde está el bicarbonato Pero bueno Pero que La sensación Yo soy muy kikismikis También con la pasta de dientes Pitis ¿Qué queréis que os diga? Soy muy kikismikis Si hacen mucha espuma Me da asquito Si no hacen Me dejo una sensación Como si no me hubiera lavado Los dientes Entonces Es aquel punto Que solo sé yo Y esta Pues lo cumple Entonces Me ha gustado Me ha gustado Lo que pasa es que ahora He comprado otra Porque a mí Me gusta variar Este desodorante Del piti mayor Es de Lidl Le encanta Le encanta Le encanta Una pasada Súper barato 75 céntimos 80 Y siempre me dice Ese, ese, ese Y yo vale Pues yo Compro ese Porque a mí Si el piti mayor Me dice Quiero este Y vale 10 euros Yo se lo compro Lo que él El otro día En el mercadillo Él nunca se quiere comprar nada Nunca, nunca Siempre Cómprate tú Cómprate tú Y el otro día Le dije Se acabó O sea Es que Hoy te vas a comprar Porque lo digo yo Se acabó ya Es que nunca se quiere comprar nada Para él Y él Sabes Es así O sea Que le compro este Porque le gusta Porque si le gustara otro Se lo compraría He dicho Las gotas secantes De mercadona En mi mercadona No están piti Yo no sé Pero las han sacado Entonces Ya llevo un montón de veces Se me pintó las uñas Y no me puedo echar esto Porque no están No lo sé Hoy he vuelto a mirar Y no están Mi mercadona Está muy dejado Hoy Hablaba con la Con la cajera Se lo he dicho Digo Es que en todos los mercadonas Hay cosas que luego Aquí no encuentras Dices Sí Somos los últimos en llegar Digo Digo Y no teníais que cerrar unos días Porque Hoy un día Hace tiempo Que lo iban a cerrar Para Para hacer obras Para ponerlos Como han puesto muchos Con comida preparada Y tal Dice Sí Dice Pero no han vuelto a decir nada O sea Está dejado de la mano de Dios Bueno Las gotas secantes Que me encantan Me encantan estas gotas secantes Pero bueno Ahora Pues lo que hago Es pintármelas Después de comer Cuando me pongo a ver mi novela Me las pinto Y así cuando acaba mi novela Ya las tengo secas Y me estoy quieta Porque es que Si no No me estoy quieta Me habéis preguntado Cual es este Pinta uñas Que llevo Que las tengo que hacer hoy Las llevo Bastante mal Es el rojo De lineal fijo De mercadona Es el número 39 Que me lo habéis preguntado muchísimo Es un rojo Pasa que es un rojo Muy bonito La verdad Y yo ya he gastado Pues varios O sea Dos tarros Seguro que he gastado Del número 39 Porque me encanta Bueno Y por último Así de productos De limpieza Porque lo último Es un producto De alimentación Es este ambientador Que compré En el mercadillo De la zona franca Que me costó Dos euros Lo tengo puesto Y esto Es una pasada Pitis Huele súper bien Este es de frutos rojos Habían más aromas Pero es que se nota Yo lo tengo en el recibidor Y se nota muchísimo O sea Quiero ir Y comprar varios Para guardarlos Para la casa Porque es un tarro Así de grande Cuadrado Con mucho líquido A mi me gustan mucho Los micados De mercadona Pero que pasa Que llevan tan poquito Que duran muy poco Entonces Este el tarro Es grande O sea que dura Y me encanta Me encanta Ya os digo Dos euros Mirad Os dejo aquí Para que veáis La marca Por si lo podéis Encontrar en otro sitio Y súper chulo Vale Y por último Un producto de alimentación Que yo Estas Son unas tostadas Hace muchos años Las probé Porque mi abuela La madre de mi padre Os estoy hablando De muchos años Me dio una Y me gustó Yo era pequeña O sea Imaginaros Me acuerdo Y las vi Y me las compré Son estas Sin gluten Las he comprado En mercadona Mirad como son Me encantan Pitis Tienen un sabor Bueno Buenísimo Ahora que he dejado De comer pan Estoy haciendo Bondad Me como Dos Para Desayunar Y no como más Durante todo el día Pero es que están Muy Muy Buenas Pitis Muy buenas Y bueno Pues no lleva gluten Que para los celiacos También les puede ir bien Son baratitas No sé si Un euro cuarenta Y vienen Dos paquetes de diez O sea Vienen veinte No vienen muchas Porque son así Rectangulares Vale Pero esto está muy bueno Pitis Os lo aconsejo Que lo probéis Porque es ligerito Tiene mucho sabor Vamos Me han Me han encantado Y ya está Corazones Estos son mis productos Terminados Que tengo A chispa Aquí delante Con la pelota en la boca Como queriendo decir Mmm Nos vamos ya Es que os la voy a enseñar Ahora se va el sofá No, ahora se va la habitación Ya no os la puedo enseñar Con la pelota en la boca Se me queda mirando Como queriendo decir Venga Espabila Pues nada Corazones Que os mando Un montón Un montón Un montón De besos Lo dicho Bienvenidos a los nuevos suscriptores Gracias por estar aquí Todos los días Conmigo Pitis Muchísimas gracias Y nos vemos mañana En otro vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.